El Tormento me mata Y me tiene agobiado, me ha querido el destino Separar de mi lado, fracasando y sufriendo Los golpes de la vida, no quisiste pobreza Y me dejaste solo en la vida Hoy maldigo al destino, que en tu vida amargado Una vida tan triste, empezaba el pecado Triste es el recuerdo, de aquel inmenso amor Trataré de olvidarte, y no guardarte ningún rencor Hoy maldigo al destino, de tu vida amargado Una vida tan triste, empezaba el pecado No triste es el recuerdo, de aquel inmenso amor Trataré de olvidarte, y no guardarte ningún rencor